¿Qué tal mi gente de Reto Actual? Yo soy JP. Hoy les tengo una pregunta. ¿Qué ha pasado con el MonsterVerse? ¿Qué ha pasado con el universo de Godzilla y King Kong? No sabemos nada desde que esa película se estrenó. Simplemente han habido varios rumores. No hay nada oficial. Hace unos meses se rumoró que la secuela de Kong va a ser basada en la historia de Son of Kong, el hijo de Kong. Eso es lo único que hemos sabido de esto. El productor de la franquicia, no recuerdo el nombre, dijo que sí, hay planes para un futuro. Pero no nos han especificado nada. Realmente lo último que vimos fue Godzilla vs. King Kong. Ahí se quedó el universo. Y los fans se están pidiendo más. Yo soy fan de esa franquicia y quiero saber qué viene ahora. Obviamente va a venir una tercera película de Godzilla, va a venir una secuela de Kong. Pero ¿qué más hay aquí? Si esto es un universo, tienen que haber más títulos, no solamente Godzilla y Kong. Y hoy yo quiero hablarles de algunas ideas que me gustaría ver en ese universo. Por ejemplo, está la pregunta sobre si Kong y Godzilla van a ser los únicos protagonistas aquí. O si van a ver películas de otros monstruos, series. Yo, en lo personal, quisiera ver dos proyectos. Quisiera ver uno de Space Godzilla. Pienso que tiene potencial para ser otra franquicia. Otro nombre grande, otra trilogía dentro de este universo. Imagínense esta historia donde los humanos ya tienen que buscar otro planeta. Porque los titanes se están apoderando del planeta Tierra y van al espacio. Consiguen varios planetas o whatever. Y consiguen uno que es bastante habitable. Pero se encuentran con el Space Godzilla. Yo creo que eso sería una historia increíble. Yo creo que sería diferente. No hemos visto realmente en la etapa moderna a Godzilla en el espacio. Y ese personaje en específico, Space Godzilla, creo que es el más poderoso del universo de Godzilla. Sería increíble verlo. Lo puedes atar con el otro Godzilla. Crear otro evento más en un futuro. Sería increíble. Otra película, otro personaje que pienso que merece su película es Destroyah. O Destroyah, como le quieras decir. Pienso que es uno... En mi opinión personal, es mi favorito. Yo creo que es el mejor personaje en cuestión de cómo se ve. Recuerdo en Destroyah Monsters. Era increíble usarlo en el juego. Me gustaría verlo. Obviamente me gustaría ver a Mecha King Ghidorah. Creo que eso viene también. Es algo obvio. ¿Pero qué va a pasar aquí? ¿Realmente va a ser un pequeño universo de como seis películas? ¿O va a haber un universo extenso de series? Se ha rumorado que vamos a ver series. Me gustaría ver una serie tipo Supernatural. Que cada episodio sea de algún titán. O sea, esto es un mundo lleno de posibilidades. Hay montones de titanes. Puedes hasta inventarte de titanes nuevos realmente. Esto no es como Marvel y DC que tiene sus cómics y su historia. Sí, esto tiene algo de canon. Pero no es tan grande. Puedes unirlo con Pacific Rim como se ha dicho por mil años. O sea, esto es un universo que tiene mucho potencial. Y creo que Warner Bros. debe aprovecharlo. Ya que sí tienen a DC. DC está haciendo números increíbles. Pero no es como Disney. Que tiene a Star Wars. Tiene a Marvel. Tiene a Avatar. Alien, Predator. Tiene toda esta franquicia. DC tiene franquicias. Pero pienso que deben como que apretar un poco más. En cuestión de los universos. De estas franquicias enormes. Y creo que Silicon es la específica. Es la perfecta. Para hacer esto. Y creo que van bien. Sí, han tenido varias películas flojas. Como Godzilla 2. El Kong no fue. Fue más o menos. Pero tienen mucho potencial. Quiero preguntarle a ustedes. ¿Qué quisieran ver en este universo? Esto es un video corto. Simplemente. Hace tiempo no hablamos de esto. Y es un tema que creo que le gusta a mucha gente. Y muchos van a tener opiniones. ¿Qué quieres ver en el universo? ¿Qué películas quisieras ver? ¿Cómo quieres que ellos sigan con esto? Serias, películas. Personajes nuevos. Déjanos en comentarios gente. Dale like. Suscríbete. Gracias. Y hasta luego.